Hola a todos espero que se encuentren muy bien y como dice el título hoy vamos a realizar el reto de la velocidad. A petición de ustedes se hará el dibujo de Sailor Moon y este reto consiste en hacer el dibujo lo más rápido posible en los siguientes 30 minutos, 3 minutos y 30 segundos. En lo particular si representa un reto ya que normalmente no acostumbro a hacer dibujos en 30 minutos me llevo más tiempo, para que vean que no hago trampa puse el cronómetro en este celular así que voy a acelerar la velocidad del vídeo original para que no sea muy tardado. Primero que todo me apresuré por tener todos los materiales posibles a la mano ya que como este es un reto de velocidad pues no me tengo que dar el lujo de desperdiciar minutos o segundos valiosos al tratar de encontrar o buscar algún material. Siendo así voy a empezar primero con el trazo. Posteriormente lo que hago es remarcar cada una de las zonas con un rotulador de color negro para después borrar y no tener ningún problema de que se vaya a manchar el dibujo con los colores. Así que como pueden ver ya me llevo más de 10 minutos y apenas he terminado el trazo. De hecho es posible terminar este dibujo ya que por el tamaño y la complejidad no es mucho el tiempo que se lleva. Por ejemplo este dibujo está hecho en un blog de tamaño media cartulina a lo que generalmente si lo haría de tamaño completo me tardaría muchísimo más por la parte del coloreado. Y si lo desean saber los colores que estoy utilizando son los Prismacolor Junior, los mismos que he utilizado en anteriores vídeos. A esta parte del vídeo empecé a correr, me empecé a presionar porque ya me quedaba menos tiempo así que di como más podía y al parecer si quedó bueno ya se ve el dibujo y el coloreado bien chido, pero ustedes comenten si sí cumplí con este reto, si aprobé lo de los 30 minutos. Ahora vamos a comenzar con el siguiente dibujo, la verdad es que 3 minutos se me hace muy poco tiempo ya que en el anterior dibujo me tardé tan solo 10 minutos en hacer el boceto. No me puedo esperar cómo va a quedar este dibujo, pero bueno vamos a dar el mejor esfuerzo. Es un poco complejo hacer este dibujo en 3 minutos debido a que no estoy dando todos los detalles que se le requieren, incluso el coloreado lleva su tiempo. De esta manera ustedes se pueden dar cuenta que si algún día quieren un dibujo o una pintura, mientras más tiempo mucho mejor. Y se acabó el tiempo, bueno no concretamos bien el dibujo, pero es comprensible ya que dibujar en 3 minutos es casi imposible, ya que no puedes hacer un dibujo bien hecho en tan poco tiempo. Si así quedó este dibujo de los 3 minutos no espero a ver cómo va a quedar el de los 30 segundos, va a ser una aberración, pero bueno vamos a intentarlo. Aquí el tiempo ya me estaba consumando y para variar ni siquiera terminé de hacer aunque sea un solo ojo bien. Y tiempo. No puedo creerlo, ni siquiera terminé de hacer un garabato. Ya ni modo. Aún así fue muy entretenido ponerme a prueba y creo que todavía puedo seguir mejorando y tratar de hacer los dibujos más rápido. Bien, así termina este reto de la velocidad del dibujo de Cylonmon. Recuerden que pueden participar. Y bueno esto sería todo, les mando un gran saludo, nos vemos a la próxima.